Eeeh Eeeh Y que... Bienvenidos a un nuevo episodio del Chavalería Club de Fútbol y hoy vamos a comenzar la segunda temporada pero antes, antes, quiero enseñaros que jugadores vais a la... con la selección al mundial, vale que jugadores vais a jugar este mundial de Rusia 2018, vale? como yo no voy a participar en el mundial, realmente no nos vamos a centrar en él simplemente vamos a ir a la segunda temporada ahora cuando veáis esto y empezaremos la segunda temporada tal cual porque además, es que el juego empieza, no? empieza el torneo de pretemporada, empieza todo, así que nosotros iremos a lo nuestro y ya iremos viendo los resultados del mundial, pero ya os digo vamos a tener problemas con el torneo de pretemporada porque, es que no vamos a tener jugadores suficientes, eh, ahora ahora cuando lleguemos a la segunda temporada veremos que pasa, bueno, veis aquí eeeh Rocha Trujillo, Iván García van con México Julian Dark va con Alemania, tenemos a Jaime García y a Raúl González que van con la selección española Seltinho Rodríguez va con Brasil Lautaro Limura Mauri Serral y Luciano Rosas van con Argentina Sebastián Pereira va con Uruguay y tenemos a Juan Castro y a Daniel Pueyo bueno, y a Andrés Roldán también con Colombia y por último, Carlos González con Venezuela parece que Venezuela sí que va a jugar este mundial pues claro claro, claro, si yo llego a saber lo de Venezuela pues igual cojo a la selección venezolana antes quizá, eh, no sé si no me hubiesen quitado la oferta estaríamos en el mundial con Venezuela cosas que podrían pasar si este juego no fuese así, la verdad en fin, habéis visto que jugadores van con la selección y nosotros nos vamos a ir ya a la segunda temporada estamos en la segunda temporada ya y... vamos a ver como va el mundial oye, a ver, no vamos a participar en el mundial y tal pero bueno, podemos ver como va también tenemos aquí ya la supercopa a ver, pone aquí habéis visto ahí, no? ahí parece que jugamos nosotros en casa pero aquí se ve que claramente es el Madrid y que va a jugar en casa vale, pues nada, vamos a la supercopa de España ah bueno, espérate, si la supercopa es a doble partido que tonterías os estoy diciendo claro, jugamos la vuelta la ida afuera y la vuelta en casa de la supercopa de España oye, pues me parece perfecto y vamos a poder conseguir la supercopa de España si ganamos al Madrid, no? en esa eliminatoria hemos hecho cambios, vale? hemos hecho una reestructuración del equipo y realmente no hay ningún cambio importante solo uno, solo hay un cambio y no es en el equipo titular como veis el equipo titular se va a mantener igual pero en el suplente si hay un cambio y es que Alexis pasa a ser el portero suplente, vale? ha pasado en medio a Juan Castro y Alexis, pues bueno, pues va a ser el portero suplente del equipo es el único cambio que ha habido, vale? el resto sigue todo igual y aquí veis que ha hecho un equipo de reserva, vale? con los jugadores que he subido del filial y con los reservas que tenemos del propio equipo como son Sebastián Pereira, Evanguijo, Ángel Crieto y ahora Juan Castro que era el segundo portero y ahora es el tercero vale, pues lo tenemos todo listo todo preparado para empezar con el torneo de pretemporada así que vamos a darle porque ya sabéis que esto tarda en cargar un poco de hecho, quizá tendría que haberlo cargado antes de empezar no lo sé, da igual ya está ahí puesto y realmente el mundial yo creo que vamos a verlo ya cuando haya terminado yo creo que tampoco vamos a estar aquí parando cada 2x3 para ver el mundial porque al final no participamos en él me parece una tontería, no? suerte a todos los que estáis participando hay jugadores de bastante nacionalidad lo hemos visto antes está Venezuela, México, Argentina Colombia creo que también estaba España, Alemania incluso, Brasil hay muchísimas muchísimos jugadores del equipo representando a varias selecciones en el mundial y bueno pues ya veremos quien lo acaba ganando pero seguramente con las selecciones que hay acabaremos ganando el mundial acabará algún jugador del equipo ganando el mundial tenemos aquí el torneo de pretemporada no se han puesto uno muy tocho, eh Anderlecht, Sporting, Alania Sport no nos han puesto aquí un torneo de pretemporada de los gordos, eh me sorprende, me sorprende pero bueno, es lo que hay también he contratado, vale tres ojeadores, veis que tengo 5 millones y medio porque me he gastado bastante en estos tres es lo mejor que salía, vale? no voy a estar despidiendo ojeadores y contratando otros nuevos porque... sería gastar demasiado dinero dinero que puede que nos haga falta en un futuro no lo sé vamos a tener que renovar jugadores esta temporada seguro así que mejor no gastar más y... los voy a mandar uno va a ir a España seguro y los otros dos los otros dos van a ir a... las selecciones que más lejos lleguen en el mundial, vale? de los jugadores de nuestro equipo pues... puede ser Argentina puede ser Alemania puede ser Brasil puede ser Venezuela pueden ser muchísimas nacionalidades Colombia también México y... ¿qué me dejo? no sé si me dejo algo creo que no me dejo ya ninguna selección bueno... todas esas que os he dicho, Uruguay Uruguay también las que lleguen más lejos, vale? las dos que lleguen más lejos serán... las que... pongamos, vale? las que mandemos a los jugadores y nada más, la verdad podemos empezar ya la temporada no hay nada más que hacer sí, habría que poner cedibles a todos los jugadores del filial cosa que no ha hecho pensaba que sí había hecho y se me ha olvidado hacer y... y... lo vamos a hacer rápidamente, vale? lo vamos a hacer rápidamente no voy a tardar nada voy a tardar... un minuto como mucho así que vamos a hacerlo en un momento eh... poner cedibles a todos los jugadores que subimos del filial en la pasada temporada y ya está podríamos echarle ahora un ojo a los objetivos que nos dan eh... los objetivos que nos da la directiva y... y bueno pues... comenzamos ya con el torneo de pretemporada ¿no? eso sí, vamos a tener problemas en el torneo de pretemporada porque no tenemos a nadie o a casi nadie se han ido muchísimos jugadores al mundial y a ver... a ver la que le llamamos ahora vale, los objetivos aquí los tenemos eh... en dos temporadas ya que al menos un jugador de la cantera ha fichado la primera temporada juega al menos 50% de los partidos de la siguiente temporada vale, eh... esto no lo vamos a cumplir ni de coña cuelga el 9 billetes en al menos el 50% de los partidos jugados en casa en esta temporada sinceramente no sé si esto lo vamos a poder hacer la temporada pasada yo pensaba que lo íbamos a hacer sobrado si no lo hicimos y estuvimos luchando por la liga todo el rato ahora en primera pues igual si lo hacemos no lo sé termina la temporada con 7 millones de fondos sin gastar ahora mismo tenemos 6 millones y medio no sé si lo cumpliré bueno la verdad sinceramente no lo sé y en dos temporadas aumenta el valor del club de tu club un 30% vale creo que eso lo podemos cumplir sin problemas tenemos además objetivos en liga y copa acabar en puesto del champions y llegar a semifinales en la copa del rey hombre venimos a ganarla creo que es... sí creo que no está mal llegar a semifinales no nos está marcando un objetivo demasiado alto y en liga pues quedar entre los 4 primeros va a ser el objetivo y además en europa league el objetivo es ganar estáis viendo que la prioridad es muy baja ¿no? prioridad muy baja pero me está pidiendo acabar en champions llegar a semifinales de copa y ganar la europa league joder menos mal que la prioridad es baja si fuese alta pues no sé que nos encontraríamos la verdad pero vaya tela bueno pues ya está tío lo tenemos todo listo todo preparado vamos a por el sporting primer partido y no sé quién va a jugar la verdad no sé qué equipo vamos a hacer la verdad mira esto hay un equipo de reservas quizá deberíamos hacer un equipo para este torneo porque es que... es que no sé si me llegan los jugadores eh a ver yo creo que sí porque en el filial hay 10 y sabéis que además en... en el torneo de pretemporada el banquillo es más reducido es de 5 y no de 7 así que sí seguramente lleguemos a... a formar un 11 pero vaya que... un 11 chungo le voy a dar a sustituir automáticamente yo no voy a hacer el equipo tío si es que... es una locura ¿no? a ver es una locura pero ¿por qué me pones a jurado y no a Alexis? es una locura pero no me hagas esto de Sports ¿por qué me haces esto tío? no entiendo vamos a hacer un sistema de juego ¿no? vale vamos a hacer aquí eh... el sistema mundial y... y ya está tío porque si no... si no es que... es que vaya tela ¿no? por lo menos vamos a hacer el 11 ¿vale? vamos a hacer el 11 y seguramente le vamos a dar a... al partido y ya que me pongan el banquillo a todos los... todos los del filial pero vamos a hacer por lo menos un 11 a ver Alexis si no ha ido al mundial puede estar aquí después como delantero no está Jaime García pero si está Lalueta extremo izquierdo extremo izquierdo extremo izquierdo no está Raúl González no está Roldán está Manuel Cano pero Manuel Cano tiene que jugar en la derecha porque no está Rosas vale pues extremo izquierdo de momento Adrián Apey vamos a... bueno pero es que Adrián Apey hace falta aquí como centrocampista el otro centrocampista es Pueyo que tampoco está pero sí que está Iván Guijo que es el reserva vale como el centro defensivo tenemos a Lianan Zapata nos falta lateral izquierdo tampoco está Iván García por lo que tendrá que jugar el lateral derecho que tampoco está Seltiño Rodríguez pues va a jugar Dani Manresa que es central pero bueno va a jugar de lateral tío no queda otra y nos queda uno extremo un extremo que va a ser tampoco está Pereira que es el otro delantero vamos a tener que tirar del filial porque... decídme a quién pongo ahí si no vamos a poner un portero que tenemos a Jurado vamos a poner a Ángel Prieto aquí como... sí, lo podríamos poner por aquí a Ángel Prieto vale, sí y habría que poner a dos más habría que poner a dos más uno va a ser Sandoval que tiene así buena media y el otro... bueno, espérate es que uno tiene que jugar tiene que jugar uno de extremo y he estado mirando antes creo que había uno que podía jugar de extremo izquierdo Ayala Ayala 53 de media va a jugar de extremo izquierdo no hay otro y nos faltaría un jugador más para llenar el banquillo que va a ser Cifuentes que tiene 50 de media sé que más tiene vale, pues ya tenemos aquí ya tenemos el equipo hecho y no sé para cuántos partidos va a ser este equipo la verdad, pero bueno de momento para este de momento para este porque después creo que van llegando los jugadores del mundial y podrán ir jugando bueno, hemos hecho un equipo creo mejor que el que nos había puesto el juego así que vamos al partido con este equipo vale, joder me había asustado se había puesto aquí en reservas y... y claro, había un par de jugadores que no estaban vamos al partido contra el Sporting venga me callo ya primer partido del torneo pretemporada y nos enfrentamos a un equipo al que apenas nos hemos enfrentado, eh que va joder vaya casualidad que nos toque en el torneo contra un equipo de segunda división que además es el Sporting que no sé si ha subido a primera con nosotros o se ha quedado en segunda la verdad es que no lo sé no lo sé pero de momento ha marcado Adrián Apey el primer gol de la temporada o de la pretemporada con Grace y Amargo marca la lueta marca la lueta primer gol de un delantero en el primer partido me sorprende tengo que decir que me sorprende 3 a 0 la lueta marca 2 pero bueno pero que es esto pero que es esto tío un delantero haciendo un doblete pero que es esto tío esto es magia es maldita magia bueno vamos a seguir tenemos partido ahora contra el Alania Sport y ya algunos jugadores tienen que estar eliminados del mundial ya tienen que estar volviendo ya hay jugadores que deberían estar volviendo al equipo vamos no sé vamos a mirarlo vamos a mirarlo y estoy mirando así por encima no parece que haya muerto no no parece no parece que haya muerto nada seguimos con este equipo ya está buen trabajo que ha pasado ah lo de aumentar el valor del club ya lo hemos hecho joder hemos tardado 7 días hemos tardado una semana en cumplir en cumplir el objetivo de aumentar el valor del club un 30% estamos creciendo muchísimo ¿no? al parecer hombre hay ahora mismo un beneficio de 80 millones supongo que de de merchandising solo es increíble es increíble pero claro los jugadores que tenemos y que estamos luchando ahora mismo por tres competiciones venimos a ganar la copa del rey vamos a jugar dentro de nada la supercopa de españa contra el madrid y vamos a jugar en la europa league tío que eso va a molar eh va a molar eso seguro vicente peris expulsado con roja directa minuto 9 vale vale muy bien marca la alueta la alueta se la está sacando eh la alueta está haciendo la pretemporada de la hostia la alueta pero por favor pero que te pasa pero que te pasa doblete antes doblete ahora y ojo 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 uy 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 estaba esperando un tercer gol eh podría haber caído pero no no ha caído ese gol pero vaya dos goles en el primer partido otros dos en el segundo y es delantero centro es que es el problema no bueno el problema para para mí mejor no cuanto más goles marquen los delanteros mejor pero es que los delanteros sabéis que están completamente gafados y que no marquen goles tío pero ahora la alueta ha empezado muy fuerte espero que mantenga ese ritmo eh espero que mantenga el nivel que mantenga el ritmo porque es necesario realmente no la pasada temporada yo creo que con más goles en los delanteros podríamos haber ganado la liga fíjate tú igual no eh igual no pero yo creo que sí que podríamos haberlo hecho en fin vicente peris que no va a jugar entiendo que va a jugar rodrigo coreas pone a pardo porque pones a pardo tío no entiendo no entiendo algunas decisiones que toma el juego tenemos aquí a un tío de 80 de media y me vas a poner a pardo y me vas a poner quien es pardo 45 de media pardo porque me vas a poner a un jugador de 45 de media teniendo este de 80 no lo entiendo no lo entiendo si alguien entiende este juego que me lo diga porque yo no lo entiendo juega rodrigo coreas evidentemente y vamos al último partido contra el anderblech estoy viendo que vamos ya a primeros eh vamos a primeros pase lo que pase vamos a ir con reservas vamos a ir con el equipo reserva y evidentemente tendrá que poner alguno por ahí ha puesto a la alueta creo y a pacheco creo no se ha puesto un par de jugadores creo que que no estaban ahí pero bueno ya está pones a esos jugadores o tres o los que sean y nos enfrentamos al anderlech con este equipo del filial que como tenemos ya asegurado el primer puesto pues creo que es mejor ¿no? es mejor damos un poco de descanso a los jugadores para las semifinales y la final y además pues mira pues estos jugadores juegan Iván Guijo marca gol no se si es su primer gol eh puede que sea su primer gol no lo se eh tardo nada en mirarlo Iván Guijo si efectivamente es su primer gol y ya ha jugado los mismos partidos que la temporada pasada oye Iván Guijo es para estar contento tío es para estar contento acabo de ver que Vicente Pelis ha sido sancionado dos partidos creo que si eh creo que si eh creo que si bueno pues nada pues si ha sido sancionado dos partidos pues dos partidos fuera que crees que haga nos enfrentamos ahora al Nastic oye el equipo eh el torneo este se se juega en España o que? está el Sporting, está el Nastic igual si eh igual se juega en España yo no me he enterado de nada pero juega el Sporting, juega el Nastic no tengo ni idea la verdad no me he fijado tenemos un mensaje Adriaga Pei quiere jugar el próximo partido vas a jugar el próximo partido vale os he dado descanso simplemente el que no está teniendo descanso es Ayala pero bueno Ayala oye pues está jugando bastantes partidos eh a ver si sube un poco de media no? y a ver si marca goles a ver si lo hace bien a ver si algún equipo se interesa en sucesión marca Adriana Pei de nuevo ha marcado el primer partido si no me equivoco y vuelve a marcar ahora y la alueta que viene de hacer dos dobletes puede hacer tres no de hecho la alueta ha jugado antes y no ha marcado es lo normal vale? lo raro es que haya estos dos dobletes seguidos marca Correas, Rodrigo Correas que no se que el juego no lo quería poner y mira pues lo he puesto yo y ha marcado y marca la alueta y marca la alueta otra vez tío 3 a 0 ahí está la alueta 5 goles eh la alueta 5 goles llevan este torneo tío increíble eh ha empezado muy fuerte y como decía antes espero que mantenga el nivel durante la temporada bueno pues vamos a terminar el torneo de pretemporada sin los jugadores internacionales que ya llegarán para la supercopa espero Iván Guijos suba 79 y la supercopa la vamos a ver hoy yo creo eh sí sí claro la supercopa la vamos a ver hoy sí en principio sí vamos a terminar este partido vale? este torneo nos ha tocado fuera la final maravilloso y después de terminar el torneo veremos quién ha ganado el mundial lo veremos así un poco por encima del mundial vale? y yo creo que acabaremos el episodio ahí y ya la supercopa del siguiente no? sí 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 yo creo que sí yo creo que sí la supercopa no la vamos a tomar con calma es contra el Madrid y como digo yo creo que ya para el próximo episodio jugaremos la supercopa y empezaremos la liga empezaremos la liga que va a ser muy interesante Kaiser y Sport Sevilla Atlético vamos allá vamos allá vamos a la final del torneo hemos hecho un muy buen torneo la verdad pero nos ha tocado la final fuera y eso puede perjudicar bastante no sé si hasta el punto de eliminarnos pero sí podría ser marca Boldrin marca Sapunaru marca Boldrin y Sapunaru hace el segundo perdemos 2-0 contra el Kaiser y Sport y perdemos porque jugaban ellos en casa porque nosotros íbamos con muchas reservas y ya está y esa es la realidad estamos al 19 de julio pero yo imagino que el mundial ha terminado ya espero imaginar bien ha terminado ya el mundial o que no, semifinales tercer puesto y final vale, pues termina el 22 pues vale, vamos a avanzar hasta el 23 aunque ya hemos visto quienes son los finalistas ya hemos visto también un poco así por encima de las semifinales la... bueno, sí, 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 las semifinales y nada, el rendimiento de la copa es el que es el rendimiento de la copa es bueno hasta que me toca jugar la final fuera vale, en directiva no os enfadéis que os veo ya que os estáis rayando y no, tío el rendimiento es bueno hasta que nos toca jugar la final fuera entonces el rendimiento pues se ve... se va a la mierda es que se va a la mierda completamente vamos con los entrenamientos que dan solo estos dos jugadores vale, por subir a 80 de media Ángel Prieto y Iván Guijo dos de los reservas bueno, no, y Sebastián Pereira lo que pasa es que está en el mundial y no puedo entrenarlo y estamos ya a 23 de julio el mundial ha terminado y vamos a ver cómo ha acabado todo bueno, vamos a ver... sí, vamos a verlo desde aquí desde las tablas creo que se va a ver mejor eeeh... vale un segundo, vale, vamos a ver quién ha subido a la primera porque no lo sé ha subido a Granada hemos subido a nosotros quién más ha subido Osasuna, ha subido Osasuna vale, pues el Sporting entonces sigue siendo equipo de segunda pues es una pena vemos aquí la tabla pero vamos a ver primero todo vamos a ver los grupos vamos a ver cómo ha ido todo en el grupo A teníamos a Italia, Noruega, Suiza y Venezuela la verdad es que si hubiese cogido ya la selección venezolana lo habríamos tenido bastante complicado aunque yo creo que habríamos conseguido más de cero puntos con un mismo empate ya habríamos conseguido más que que lo que ha conseguido la selección venezolana por sí sola vemos que han pasado Italia y Noruega o sea, se ha quedado Suiza fuera cosa que me sorprende bastante pero bueno, ya sabéis cómo es este juego Alemania y Colombia han pasado en el grupo B Bulgaria y Canadá fuera en el grupo C han sido Uruguay y Bélgica Uruguay con pleno de victorias ojo, nada mal y ahora voy a Saudi República e Irlanda quedaban fuera en el grupo D Brasil y Turquía pasaban con China y Finlandia fuera Brasil también pleno de victorias en el grupo E Eslovenia y Francia pasaban con Costa de Marfil e Irlanda del Norte fuera Francia como segunda, hay cuidado en el grupo F Sudáfrica y Estados Unidos con... eh no Sudáfrica y España con Estados Unidos y Escocia fuera España es segunda España es segunda perdiendo seguramente contra Sudáfrica ¿Qué más? Camerún y Inglaterra pasan en el grupo G con Austria y Australia fuera Inglaterra segunda por detrás de Camerún y en el grupo H el último tenemos a Grecia y Argentina con Holanda y Egipto fuera y empate entre las cuatro selecciones tío menuda locura chaval las cuatro selecciones empatadas a cuatro puntos increíble vamos a ver ahora cómo ha sido el cuadro del torneo tenemos ahí un... con Italia-Colombia con Italia eliminando a Colombia Uruguay-Turquía con Uruguay eliminando a Turquía un Eslovenia-España con España eliminando a Eslovenia en penaltis Camerún eliminando a Argentina también por el otro lado tenemos a Alemania perdiendo en casa contra Noruega tenemos a Brasil también perdiendo en casa contra Bélgica hombre, contra Bélgica ya es un poco más comprensible y también tenemos un Sudáfrica-Francia con Francia ganando fuera y un... Grecia-Illaterra con Inglaterra ganando fuera han ganado las cuatro selecciones afuera en el lado derecho del cuadro tío, increíble después en cuartos pues un Italia-Uruguay con Italia eliminando a Uruguay España eliminando a Camerún Noruega eliminando a Bélgica Madre mía el Mundial de Noruega Francia eliminando a Inglaterra con un 3-0 bastante contundente nos encontramos ya con las semifinales con los cuatro mejores Italia-España-Noruega y Francia Italia ganaba a España 1-0 por eso va a jugar en casa seguramente y Francia 0-1 a Noruega con una final del Mundial entre Italia y Francia con Francia ganando fuera por un gol a dos tío increíble Francia ha hecho un buen Mundial Francia ha hecho un... ha hecho un buen Mundial Francia la verdad y... me gustaría saber ahora del tercer puesto si lo ha conseguido España o no para terminar para rematar 5-1 se veía claro la verdad España jugando en casa contra Noruega me van a caer unos cuantos pues bueno hemos visto como ha quedado el Mundial hemos jugado el torneo de pretemporada que hemos perdido en la final y... nada más estamos a punto de comenzar la temporada cosa que haremos en el próximo episodio con la Supercopa madre mía y el Barça en el primer partido de Liga que comienzo... bueno, bueno, bueno pero está bien el comienzo Villareal Real Sociedad el Celta el Valencia increíble ya tenemos también rival de la primera ronda que es Osasuna al que superaremos fácilmente seguramente y... nada más vale, vamos a dejar por aquí vale, espero que os haya gustado este episodio ¿sabéis que si es así? podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós jajajajajaja adiós